Buenas tardes hermanos, ponle un título a esta clase que es la número 10 que es como ser un buen ministro de Jesucristo parte 2, la clase pasada vimos 7 principios o requisitos para ser un buen ministro de Jesucristo, hoy vamos a ver otros, a ver cuantos vamos a alcanzar otros 7, 5, 6, no sé, pero terminamos ese capítulo 1 Timoteo 4 versículo 12 como ser un buen ministro de Jesucristo 1 Timoteo 4 12 al 16 ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren bien la número 8 principio número 8 el requisito número 8 de como ser un buen ministro de Jesucristo es anoten un buen ministro de Jesucristo es un buen ejemplo debe ser un buen ejemplo en el versículo 12 ahí viene, dice ninguno tenga en poco tu juventud a pesar de que eres joven, Timoteo nadie te desprecie por esto sino le dice sé ejemplo la palabra la frase sé ejemplo viene del griego tupos que significa norma significa modelo y un buen ejemplo pues es muy importante para un buen ministro de Jesucristo esta palabra tupos implica algo muy interesante también significa golpear así golpear de dar un golpe pero como aplica aquí déjeme explicárselo cuando se le hace esta aplicación de golpear lleva el sentido de dejar una huella cuando alguien le da un golpe a otro le deja una huella no es cierto le deja el ojo morado o que se yo entonces aquí como se aplica de dejar huella es decir un buen ministro deja huella en los corazones de los demás me explique un buen ministro deja una huella para bien o para mal estamos quítenle el efecto entonces un ministro deja huella en las personas para bien o para mal si cuantos cuanta huella dejó san pablo cuanta huella dejó pablo la huella que dejó jesucristo aquí en en la tierra bueno a los para nosotros aquí como simples cristianos el solo hecho de dar buen testimonio es dejar huella aquí en la tierra pero como ministros el mensaje más poderoso de un ministro ¿saben cuál es? es su ejemplo ese es el mensaje más poderoso Spurion que fue un predicador de hace 150 años más o menos tal vez un poco más él citó a un cristiano del 1615 de una obra que este había hecho mencionaba de que había un predicador que predicaba tan tremendo que los oyentes cuando lo escuchaban no quería que nunca se bajara porque predicaba tremendo pero que cuando se bajaba no querían que se subiera porque vivía terrible tu mensaje el mensaje el testimonio de un ministro fíjate tú tienes que ser el mismo aquí arriba si te toca la enseñanza o lo que hagas y tienes que ser ahí abajo lo mismo es decir tu enseñanza tu doctrina tiene que ser avalada y respaldada por tu testimonio ¿si? se pueden ustedes imaginar a un ministro que golpea a su esposa vieron como hay ustedes ni se imaginan no me vean así les estoy diciendo la verdad yo soy pastor de hace 30 años y si ustedes supieran cada caso no les voy a contar cada caso pero es es tremendo deja huella en las personas como un y luego las ovejas se dan cuenta de la tranquiza que le pone y luego la esposa del pastor con el ojo morado ¿qué le pasó hermana? me caí dice la señora y los chiquillos no es cierto mi papá le pega entonces se corre entre las ovejas y se sube el pastor a predicar y las ovejas lo miran así cruzan los brazos y dicen que terrible deja huella pero en el rostro de su esposa entonces le dice Pablo a Timoteo Timoteo tú estás joven pero tienes una grave responsabilidad tienes que ser ejemplo dejar huella pero en el rostro de tu esposa ni dejando de pagar las deudas que tienes ni andarte cambiando de casa por andar huyendo de muebles América o el gallo entonces fíjate vamos a ver tres versículos Filipenses 3.17 yo se los voy a leer a ustedes anótenlos Filipenses 3.17 aquí está hablando Pablo y dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros fíjate lo que está diciendo Pablo sean imitadores de mí cuántos tienen hijos fíjate cuando tú disciplinas a tu hijo que le dices no digas malas palabras hijo es que cuántos pueden decirle a ver hijo me has oído decir una mala palabra bueno no no dije que levantar la mano pero bueno nada más dos la levantaron o sea todos tienen hijos pero que onda o la mayoría tienen hijos fíjate lo que está diciendo Pablo sed imitadores de mí eso está pesado no hace mucho estaba una conferencia de pastores y les decía a ver cuántos de nosotros nos podemos parar en el púlpito el próximo domingo y le y le decimos a la gente hermanos imítenme a mí hagan lo que yo hago lo que ustedes ven que yo hago eso hagan ustedes y no pues todos así no porque el que anhela obispado el que anhela ministerio que buena obra desea pero hermanos miren ayer recibí un correo este de alguien no sé ni de dónde sea y decía pastor pues yo quiero ser pastor no dice yo quiero convertirme en pastor decía entonces por favor deme más información ya se imaginan la información que le puse todo esto me tomé el tiempo y dije no pues si no le digo la verdad como que quiero convertirme en pastor fíjate el concepto que la gente tiene entonces le puse allí bueno mira y todo esto y el correo era bastante amplio si yo le hubiera dicho ah pues tú ora y lánzate será así sin embargo cuantos ministros así le dicen a la gente hola hermano aviéntese pues póngase una iglesia en la esquina mejor pon un puesto de tacos cual iglesia si no no son enchiladas hermanos verdad que no para los que nos oyen en internet enchiladas es un platillo mexicano muy común que lo encuentras en cualquier esquina no es así entonces Pablo dice otro versículo filipenses 4 9 filipenses 4 9 dice lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí fíjense todavía fue Pablo más allá esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros wow eso si está difícil difícil no no la pone difícil Pablo lo que aprendisteis recibisteis y oísteis y visteis en mí eso hagan y les va a ir bien como ven nos la puso difícil no sin embargo ese es el estándar de la Biblia sé ejemplo en Hebreos 13 7 también habla de como los ministros o los que quieran ser ministros también pues hay un estándar aquí el ejemplo es muy importante Hebreos 13 versículo 7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe la palabra considerad es fíjense lo que vean lo que hace escuchen bien lo que dice vean como vive eso significa para los pastores de hoy no nos gustan esos versículos y nos la sacamos bien fácil decimos no, no me vea a mí vea a Cristo gloria a Dios no, a mí no me vea ponga sus ojos en Cristo si es cierto pero Dios nos puso y pone a los ministros para ser ejemplos como la ven todavía quieren seguirle bueno ahora le dice ejemplo en que en seis cosas en palabra conducta amor espíritu fe y pureza vamos a ver rápidamente cada una sé ejemplo de los creyentes o a los creyentes o de entre los creyentes en palabra aquí significa viene de la palabra griega logos pero aquí significa en discurso en lo que hablas si en lo que platicas en lo que dices Efesios 4 29 anótenlo se los leo dice si ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes saben que un predicador que no estudia la palabra de Dios y luego dice que Dios es así que Dios es así y no y no está bien centrado en su mensaje está diciendo mentiras acerca de Dios y eso puede corromper dañar y lesionar la vida espiritual de los creyentes fíjate entonces realmente la responsabilidad es muy grave hermanos mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar ejemplos de los creyentes en palabra en conducta esta viene del griego anastrofe que habla de un comportamiento habla de una manera de vivir escuchen bien manera de vivir aquí en la plataforma es una de actuaciones impresionante aquí es actuar de levantar las manos y estirarse y gritar y alegría y en el nombre y quien sabe cuanta cosa pero pues para actuar cualquier actor lo hace no es cierto ¿cuántos lo han hecho de Jesucristo? bueno los que hacen de Cristo de Tlanepantla ay yo tengo el privilegio de escenificar el personaje más importante Cristo y luego ya se baja termina ahí en Semana Santa y se van a emborrachar y al rato el Cristo todo borracho allá en la cantina de Tlanepantla ¿se imaginan? no, 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 no en conducta en toda habla de comportamiento de manera de vivir aquí en la calle este en tu casa fíjate lo que dice Primera de Pedro 1.15 Primera de Pedro 1.15 dice así sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ¿en qué? ¿cuánta? ¿nada más aquí actuando? que tremendo el otro día Julio dio unas en una de sus enseñanzas da una estadística que hicieron en los Estados Unidos que arrojaba que el 70% de los pastores ven pornografía imagínense en los Estados Unidos México no se ha hecho una estadística sí pero ¿cómo andará el asunto? muchos pastores no les gusta que uno hable de estas cosas pero pues ¿cómo se van a formar ustedes? ¿ah? escuchando las verdades de Dios ¿no es cierto? ahora ustedes va a llegar el momento que se van a confrontar van a ser probados como todos somos probados entonces la cosa no es tan tan sencilla como algunos creen entonces ejemplo en palabra conducta en amor aquí habla de ser benevolente ¿sí? misericordioso en Juan 15 13 Jesús allí decía lo siguiente Juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos por sus amigos ¿qué es un verdadero amigo? un verdadero amigo será aquel que te tapa tus pecados ¿ah? un verdadero amigo es el que el que te ve con otra mujer que no es tu esposa y dice no, no te preocupes compadre no le voy a decir a tu esposa esos serán los verdaderos amigos fíjate los conceptos que tiene la gente de un verdadero amigo que le tape todas sus triquiñuelas ese es el concepto pero el concepto bíblico de amor entre hermanos y de amigos no es ese hermanos fíjate una vez yo hablé con uno que pensaba que era mi amigo y precisamente porque yo me consideraba su amigo hablé con él de algunas conductas que no eran correctas no eran no estaban siendo ejemplo para la gente entonces cuando yo hablé como dice la biblia que no admitas acusación sino con lo vamos a ver más adelante con testigos pues había que tener testigos ahí entonces cuando yo este con espíritu de mansedumbre como dice Galatas 6.1 hablé con este ministro y le pregunté y se escabuíe finalmente reconoció que su vida no era la que Dios estaba demandando este cuando nos quedamos él y yo solos porque los otros se retiraron fueron al baño con los que estábamos ahí y nos quedamos solos se me echó encima yo pensé que me iba a golpear porque se levantó y se levantó y aquí mira su rostro y me dice yo pensé que eras mi amigo y por qué me traicionaste y yo le dije precisamente porque soy tu amigo entiéndelo o qué concepto tienes de la amistad el que menos hubiera creído que me iba a confrontar eras tú fíjate nomás yo no soy palero fíjate ni consentidor te imaginas a Natán cuando fue a confrontar a David que Dios le revela a Natán todo el asunto pero es mi compadre señor pero David es mi compadre señor como yo lo voy a disfrazándole y tapándole por acá no, no, no escúchame bien que tan buen amigo eres tú fieles son las heridas del que ama así dicen en proverbios y como dijo uno de los reformadores prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira entonces por eso no es fácil ser amigo hermanos y Jesús dijo ustedes son mis amigos pero si les decía sus verdades si o no entonces aquí Pablo le dice a Timoteo mira sé ejemplo de palabra en conducta en amor o sea si quieres ser verdadero amigo de Dios y de los demás háblales Timoteo con la verdad pero sé ejemplo que más le dice en espíritu y aquí espíritu se refiere a una disposición una actitud dispuesta para todo ejemplo en palabra conducta amor espíritu fe aquí fe significa fidelidad tienes que ser ejemplo Timoteo en fidelidad 1 Corintios 4 2 dice lo siguiente ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel porque los ministros de Dios son administradores de los misterios de Dios de las cosas de Dios pero aquí incluye todo fidelidad en todas las áreas de su vida fidelidad a su familia a su esposa fidelidad a los hermanos fidelidad en sus finanzas fidelidad en la administración de todo lo que tenga que hacer están notando que los parámetros son muy distintos a los del mundo en el mundo con que estés carita estés guapo tengas buena presencia no le hace que por dentro seas un sepulcro blanqueado verdad por fuera bien bonito pero por dentro lleno de huesos de muerto Jesús les dijo a los fariseos así no, no, no en el Señor es diferente hermanos es diferente sean ejemplo le dijo a Timoteo en que palabra conducta amor espíritu fe fidelidad y pureza aquí habla de una pureza de tipo sexual no solo fidelidad a tu esposa a Timoteo sino fidelidad en tu trato con los demás y trata bien los asuntos en tu mente no te dejes arrastrar porque todos los seres humanos vienen pensamientos de ese tipo y Pablo le está diciendo a Timoteo tienes que luchar en el Señor por mantener tu mentalidad tu mente y tu conducta pura y luego con el bombardeo que hay en todos lados hermanos con connotación de tipo sexual pero eso siempre ha sido desde siempre desde que el hombre se empezó a corromper desde ahí vino toda la corrupción de todo tipo entonces le dice Pablo a Timoteo tienes que ser ejemplo en esto número 9 buen ministro se ocupa en su llamado 1 Corintios 4 1 Timoteo perdón 4 13 aquí está dice un buen ministro que se ocupa en su llamado dice entre tanto que voy a verte para estar contigo Timoteo ocúpate le dice y esta este verbo ocúpate 4 13 eh prosejo del griego significa atender significa aplicarse en que en su llamado si significa prepararse en privado fíjense ocúpate ahora esta preparación en privado en que tenía que prepararse aquí se lo dice entre tanto que voy ocúpate de tres cosas le dice en que en la lectura la exhortación y la enseñanza fíjate estas tres cosas vamos a hablar brevemente de cada una ocúpate como ministro de Jesucristo esta es tu ocupación tu ocupación no es andar haciendo conciertos Timoteo tu ocupación no es andar de coordinador de eventos ahí no 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 ese no es un ministerio ese es un ese es un un rollo que ha salido en estos últimos años y los verdaderos ministros de Jesucristo no pierden su tiempo en esas cosas el verdadero ministro de Jesucristo se ocupa en lo que tiene que ocuparse número uno en la lectura y esta palabra lectura en el griego significa leer en privado y públicamente fíjense que interesante leer en privado y públicamente ahora que debía de leer Timoteo el libro vaquero mi amín pinguín que debía de leer las escrituras ahora noten para fin de poder hacerlo en público tenía que hacerlo en privado hoy con con la con el internet algo que se está usando o muchos pastores están cayendo en ese error es que no estudian la palabra de Dios y el el sábado en la noche para amanecer el domingo andan allá este en la coinonía con los hermanos y ay no he preparado el mensaje llegan a su casa prenden el internet y buscan ahí imprimen un buen mensaje ahí de de algunos que andan por allí o escuchan algo y se lo acomodan y dicen ay Dios me dio esto dicen eso no es hermano cuando dice ocúpate habla de calidad de tiempo en que en leer las escrituras en privado para que cuando tú les pongas en público tengas que decir Timoteo hoy se estila que los predicadores y véanlos en la en la televisión cristiana véanlos ni la biblia abren han visto alguno de esos predicadores si ni la biblia hay uno que es muy famoso que sale y empieza a hablar y trae la biblia en la mano pero nunca la abre y siempre está diciendo no que quien sabe que y que el campeón que hay en ti y que y empiezan a contar historias y que no se que y que gloria a dios y que no se cuento y hermanos y que bla 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 y nunca abrió la biblia y como dijo Benjamin Franklin y como dijo Cuauhtémoc Cuauhtémoc el antepasado de nosotros ni blanco ni el otro y como dijo y como dijo y un dvd que vi yo decía y como dijo Salomón fue la única cita y corta ni siquiera dijo el versículo completo y con la biblia en la mano nunca la abrió en lugar de leer las escrituras que está leyendo ese predicador todo lo que le habló a la gente si o no o sea lo que leyó en privado lo está leyendo en público y aquí Pablo le dice ocúpate en lo que debe de ocuparse un ministro en leer las escrituras fíjense en Lucas 4 16 aquí vemos a Jesucristo Lucas 4 salud Lucas 4 16 dice así vamos desde el el 16 está bien dice vino a Nazaret o sea Jesús donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del vaquero el último de Harry Potter se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito o sea lo halló así al Tim Marín de Don Pingüé ahora acuérdense que antes no había versículos eran rollos eran eran dos tubos o dos postes y se movía así el rollo entonces la idea es esta que empezó él a desenvolver el rollo el rollo si entonces cuando lo tiene porque él ya era estudioso la escritura además sabía él la palabra de Dios lo halló allí lo halló si tú sabes cuando le compartes a la gente sabes lo que estás diciendo dónde encontrarlo si o no pues más te vale imagínate yo me acuerdo recién convertido que le compartí a la gente a ver dónde dice eso ay pues no sé por ahí lo leí pues es que decía yo yo decía ay este libro porque no tiene monitos cuando menos puras letras entonces fíjate halló el libro halló el lugar donde estaba escrito versículo 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros fíjate si Jesús no hubiera conocido las escrituras como humano no hubiera podido haber hecho esto abrió el libro y halló que tiene que ser el ministro abrir la biblia hermanos miren toque el predicador que no abra la biblia y no les duden de él ok sea quien sea aunque se pare aquí ahora hay unos que son buenísimos porque tienen una mente de computadora y tienen la biblia aquí te dicen muchos versículos bueno tú dices tú tú los vas también captando cierto pero el que empieza con rollo y medio bueno pues este saca tu coca cola tus papitas y empieza a divertirte no 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 el ministro de Jesucristo tiene que es a saber abrir la biblia hermanos por eso le dice Pablo a Timoteo ocúpate en la lectura en privado y en público y en que más lectura exhortación o sea como va a exhortar a los oyentes si no lee fíjate hay una corriente dentro del cristianismo sobre todo los carismáticos los pentecostales que dicen no 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 como que eso de estudiar desde antes no 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 tú súbete al púlpito y lo que el espíritu te dé la biblia dice que no penséis en decir nada porque en ese momento el señor dará palabra ese es otro pasaje que habla de otra cosa cuando los lleven a testificar cuando los metan presos no vayan pensando que van a decir sino en ese momento cuando estén delante de los magistrados yo les voy a dar palabra que hablen no está hablando ni de predicar ni de enseñar sino de defenderse con sabiduría y tuercen todo entonces pues son de esos de esos este predicadores choriceros se acuerdan de esos predicadores choriceros que predican chorizos puros pedazos de todo y no no entonces le dice ocúpate Timoteo en la lectura la exhortación esta palabra paraclesis significa fortalecer o sea va a leer Timoteo vas a leer en privado te vas a preparar porque luego en público tú vas a exhortar a los hermanos a los que te van a oír los vas tiene múltiples significados los vas a fortalecer en la fe con lo que les enseñas también significa amonestar los vas a amonestar Timoteo también significa consolar los vas a consolar con las escrituras también Timoteo también significa advertir les vas a advertir por medio de las escrituras Timoteo entonces por eso fíjense como primero le dice ocúpate en la lectura privada y público para que cuando lo hagas en público tú puedas exhortar que puedas fortalecer amonestar consolar advertir siempre apelando y hablando al corazón de la gente apelando a la conciencia siempre y número tres y la enseñanza o sea la exhortación y la enseñanza y es distinta la exhortación fíjate de la enseñanza porque la enseñanza viene del griego didaskalia con K didaskalia que significa explicar las escrituras de una manera sistemática fíjate que interesante por ejemplo cuando tú entraste a la primaria te empezaron a enseñar de una manera sistemática las matemáticas no es cierto la aritmética y otras materias entraste a la secundaria tú ya llevabas una base entraste a la prepa y llevabas ya más conocimiento entraste a la universidad los que entraron a la universidad y ahí llevabas un conocimiento sistemático si o no cuando entraste al kinder a cuántos de ustedes les enseñaron raíz cuadrada a ninguno porque no es el paso adecuado para aprender raíz cuadrada entonces resulta con que las escrituras es lo mismo hermanos debe ser una explicación sistemática ¿de qué? de la palabra de Dios el mejor mensaje o el mensaje más rico que hay para instruir a los creyentes es el mensaje expositivo que es como el que estamos haciendo es el mensaje sistemático es la enseñanza sistemática si algún día son pastores no se les olvide esto no tires un domingo una enseñanza de santidad y el otro domingo uno de salvación y el otro domingo uno de la segunda unidad de Cristo y el cuarto domingo este acerca de de la oración y el quinto domingo acerca del Espíritu Santo y el no agárrate el tiempo que se necesite para desglosar todo un tema si lo que más nos sobra es tiempo así es como la gente aprende más ¿han captado eso sí o no? o se queda mira los mensajes cuando yo me convertí los mensajes los tengo aquí hermano fueron de predicadores que enseñaron sistemáticamente de los maestros que yo tuve en el seminario cuando estudié hace ya bastantes años los mejores maestros que tuve eran maestros que te desglosaban así las escrituras que se veía que estudiaban y te enseñaban entonces le dice Pablo Timoteo así es como debes de enseñar las escrituras Timoteo de una manera sistemática fíjate cuando vino la reforma que consumó Lutero todos esos hombres como Lutero Calvino Wycliffe todos esos eran unos maestros de la Biblia tremendos pero sabes que es lo que los distinguía que eran maestros de la Biblia de una manera sistemática paso por paso paso por paso paso por paso agarraban todo un pasaje todo un libro y lo exponían agarraban un tema y sacaban el jugo del tema entonces fíjate que interesante le dice Pablo a Timoteo ocúpate de la lectura la exhortación la enseñanza la número 10 la característica número 10 un buen ministro de Cristo no descuida su ministerio no descuida su llamado a ver como juzgan ustedes esto o como lo interpretan como lo disiernen a la luz de la palabra aquí tenemos a un predicador que enseña la palabra de Dios es un llamado altísimo ser ministro de la palabra estamos de acuerdo ahora de pronto este este predicador este pastor este ministro de la palabra dice hermanos voy a dejar el ministerio de la predicación porque Dios me dijo que fuera alrededor del mundo a cantarle alabanzas a ver como lo juzgan ustedes creen que Dios está interesado en que le canten alabanzas alrededor del mundo o quiere que se predique su palabra bueno pues ando un supuesto salmista ahí rondando alrededor del mundo que él era pastor o uno de los pastores de una iglesia aquí en México muy grande esa iglesia y un día salió con que Dios le dijo que dejara de predicar la palabra de Dios para dedicarse a cantar yo no creo eso hermanos porque le dice Pablo a Timoteo no descuides el don que hay en ti no descuides tu ministerio tu llamado porque si tu llamado hubiera sido cantar es más déjenme decirles todavía algo más allá ese ministerio no está en la Biblia como se concibe hoy de andar viajando como loco ahí por todos lados hermanos no está en las escrituras si alguien me lo muestra pues rectifico y me desdigo no existe ese ministerio como es que que está hoy tan de moda porque metemos hemos metido a la iglesia un montón de rollos pero a Dios que le interesa que le anden cantando acuérdense que para cantar cualquier mariachi es más saben que se está estilando ese es un tema que tal vez el año que entra voy a dar a toda la congregación una corriente que se que se conoce ya como la iglesia emergente que es contextualizar el evangelio al mundo o sea diluirnos para ganar a la gente del mundo para que vengan a la iglesia es así como hoy vemos iglesias que le han puesto un juego de luces los domingos en la tarde y ponen mesas y es como un antro como un tugurio y cantan bailan y todo el asunto no pues eso está re bien para la carne imagínense no pero de eso voy a desarrollar toda una serie probablemente el año que entra pero ustedes creen que esa es la voluntad de Dios hermanos eso le dijo Pablo a Timoteo acomódate al mundo para que los ganes no te que porque la filosofía de esta corriente entre muchas iglesias es la siguiente es que el mundo va evolucionando y la iglesia se ha estancado tenemos que evolucionar junto con la modernidad que hay en el mundo fíjate nomás o sea la palabra de Dios hay que modernizarla de cuando acá hay que modernizar la palabra de Dios son doctrinas de demonios que han penetrado las iglesias hermano yo lo había detectado de hace años para acá pero ahora he estado investigando bastante sobre este tema y ya me doy cuenta que es todo un movimiento así como el famoso ese evangelio de la risa donde todos se tiraban se reían así como el evangelio de la prosperidad todas esas falsas doctrinas que se hacen movimientos que penetran como el G12 y todo eso así es este esta filosofía es de lo más destructivo que hay meter el mundo a la iglesia es terrible pero bueno eso ya es un tema aparte sin embargo aquí cabe fíjate no descuides el don el ministerio que hay en ti le dice no descuides pues el don que hay en ti la palabra descuidar no descuides ameleo del griego significa negligencia significa ser descuidado menospreciar o sea no seas negligente timoteo en descuidar tu ministerio que es leer la palabra estudiar la palabra nutrirte de la palabra para que tú puedas nutrir con sana enseñanza y exhortación a los a los creyentes no descuides ese don el don que hay en ti aquí don este viene del griego carisma que significa un don dado por dios un don de gracia que en el caso de timoteo era el de el evangelismo o sea la predicación del evangelio era la enseñanza y era el liderazgo hay muchos otros ministerios más obviamente ahora el punto aquí es el siguiente mira mucha gente ve a los famosísimos televangelistas que nomás se estiran así y avientan el saco y todo el mundo se va al suelo y dicen ay que poder dicen y mira ahorita vas tú a eventos donde quiera hace rato recibí un mientras estaba estudiando allí en la computadora haciendo unas unas citas buscando información entre un correo ya ven que hace una campanita entonces abrí el correo y era de Sudamérica de un país sudamericano y decía pastor por favor dice si le llega este correo hágamelo saber dice porque dice yo sé que Dios me guió a la página y estoy escuchando los mensajes que usted ha dado dice y yo pensaba dice esta persona que yo era como que yo estaba viendo cosas que han penetrado la iglesia y yo le comentaba a otros pastores y me decían no estás loco tienes que hacerte como todos mira este cuánta gente está llegando a la iglesia mira esto dice y dice había de ver pastor cuántas caricaturas así así dice el correo cuántas caricaturas de de imitación de los grandes evangelistas hay se visten igual hablan igual se peinan igual dicen las mismas cosas y luego dice algo bien pues curioso no dice ya muchos le soplan al micrófono han visto esos o sea cierran sus ojos ayer jueves alguien me estaba comentando que fue a un evento y pues cierran sus ojos estaba predicando el predicador y de pronto dice cierran sus ojos cierran sus ojos les dijo entonces yo cerré mis ojos y de repente y abro los ojos así y la gente también se empezó a sacar y nadie se caía y nadie nomás porque vieron a uno que le sopló allí y lo y lo dice otra persona que estaba ahí cerca dice no dice este un día estaba en una conferencia entonces este ya ven que dice la biblia que el agua es símbolo de la palabra también del espíritu si saben eso no que el predicador dice ahorita los el señor los va a llenar de su palabra ya se imaginaron eso hizo agarró y el que me estaba contando dice yo estaba mero adelante y que le hace ahí va ahí va la palabra y los moja todos pura brujería yo mejor me la tomo hermanos por el amor de Dios y luego no falta el acelerado nada que ver hermanos con lo que dice la biblia absolutamente nada dice timoteo no descuides el don que hay en ti timoteo le dijo más adelante a sobra de evangelista o sea predica el evangelio la enseñanza era parte de su don el liderazgo el formar líderes como todo un pastor no descuides ese don timoteo y hoy vemos en lugar de gente de ministros que preparan que enseñan que instruyen vemos a a gente que les enseñan como hacer negocios les enseñan un montón de cosas menos la palabra de Dios por Dios por eso la cosa está como está entonces dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado o sea concedido estoy en el versículo 14 mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio es decir cuando a él lo ordenaron hubo una transmisión cuando los el presbiterio significa el conjunto de ancianos o de pastores cuando timoteo lo dedicaron al oraron por él para dedicarlo al ministerio perdón que le impusieron las manos él recibió ahí en ese hubo una transmisión y muchas veces es por eso más adelante le dicen no empujas con ligereza las manos a ninguno y escúchenme bien ustedes no se dejen poner las manos de cualquiera escucharon eso no se dejen imponer las manos de cualquiera porque hay una costumbre en las iglesias sobre todo de Centroamérica para abajo óreme 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 pónganme en sus manos pónganme en sus manos a veces de ponérselas de otra manera para que agarren la onda y ustedes saben que estoy este metaforizando pero así son quieren que les pongan las manos hermano y entonces transmítame el don transmítame no se trata tampoco de eso hermano como que transmítame el don ve con Walter Mercado que te ponga sus manitas de muchachito lindo para que te transmita a otras no pero en el Señor no es así hermanos cuando a Timoteo le impusieron sus manos eran eran entre ellos estaba Pablo y era todo un apóstol hermano había profetas seguramente había maestros de la palabra de Dios fíjate yo creo en esto en eso y a mí el Señor yo no le ando poniendo tampoco las manos a cualquiera y a todos pero en contadas ocasiones o en buen número de ocasiones Dios me ha dicho pon tus manos sobre de este y en obediencia tomando otros pastores yo pongo mis manos y una vez me encontré estando en un evento en España se me acercó un hermano que ministra ahora y me dice Chuy tú no te acuerdas de mí ¿verdad? y yo le dije pues bueno te conozco dice no, no, no dice ¿te acuerdas cuando fuiste a México allá en México en el norte por allá por Sonora en tal iglesia en tal evento ah sí con el pastor con el pastor fulano de tal dice sí ¿te acuerdas que tú impusiste tus manos sobre aquel joven así y así y así le digo sí, sí me acuerdo dice pues soy yo ese joven le digo no me digas dice sí pastor dice mira algo pasó después de esa oración y hoy es un ministro del evangelio dice yo sentí que vino a mi vida algo pues era una repartición y entonces Pablo le dice a Timoteo no descuides lo que el Señor te impartió cuando oramos por ti y tú Timoteo sabes muy bien cuál es el don y los dones que tú tienes escúchame bien todos ustedes tú debes de saber cuáles son tus dones tú debes de saber aquello en lo que fluye que sientes que hay una unción que yo me acuerdo hermanos fíjate cuando comencé a enseñar una vez hubo un presbiterio un grupo de ancianos llegaron a la iglesia donde yo estaba y me llamaron a mi esposa y a mí ustedes dos y éramos de los candidatos nos habíamos preparado una oración etcétera entonces cuando impusieron sus manos este uno de ellos dijo yo veo que tienes un don de enseñanza lo mismo le dijeron a mi esposa pero en ese entonces todavía no era muy claro para mí no sé si me explico entonces después de esa oración hagan de cuenta como que hubo un salto y hubo una una claridad más más diáfana así o sea más una claridad para mi entendimiento de que realmente este era uno de los dones que Dios había repartido a nosotros me estoy explicando entonces al saber ya y luego al estar hablando y a donde iba y enseñaba y fluía yo decía no pues esto es fíjate yo recibo muchas invitaciones entonces hay unas que dicen pastor queremos que venga a ministrar entonces yo les pregunto que tipo de ministración es y me dicen queremos que venga a una campaña evangelística entonces yo les digo mira yo no soy evangelista yo puedo predicar un mensaje evangelístico pero eso no es mi don ese no es mi don entonces más bien invita a un evangelista para lo que tú quieres pero si tú quieres enseñanza de la palabra de Dios entonces yo voy no pero Dios me dijo que usted pues a ti te dijo pero ese no es mi don y como por años yo dirigí la alabanza me decían me invitaba y todavía alguno que otro por ahí que se acuerdan que yo dirigía la alabanza y decían pastor queremos que venga a dar un concierto no hombre imagínense un concierto se dan de cuenta que me tocan así y me pongo así concierto jamás en mi vida di un concierto yo entonces fíjate le dice Pablo a Timoteo no descuides el don que hay en ti tienes que avivarlo número 11 unos dos así rápido yo voy a tener la segunda clase también ok entonces este el número 11 un buen ministro permanece y persevera en su trabajo ministerial fíjate el versículo 15 de 1 Timoteo 4 15 dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas si y aquí ocúpate significa habla de planificar bien de antemano practicar vivir lo que vas a enseñar que es lo del versículo número 13 la lectura la exhortación y la enseñanza o sea le está diciendo Pablo ocúpate en estas cosas permanece significa que el buen ministro siempre se va a preparar de antemano estar bien nutrido en estas cosas cuáles cosas ya lo dije la lectura la exhortación y la enseñanza pero esta tiene que ir el la vida del ministro lo que él enseña como lo dije hace un momento tiene que ir avalado por su conducta como vive eso es imprescindible para un buen ministro de Jesucristo y número 12 un buen ministro siempre está creciendo espiritualmente siempre está creciendo espiritualmente si en el la segunda parte del versículo 15 dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos aquí la palabra aprovechamiento viene del griego procope que significa progreso o sea se lee entonces de la siguiente manera mira Timoteo ocúpate sé ejemplo de todos ellos ocúpate con dedicación sin descuidar nada en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti Timoteo ocúpate en estas cosas permanece en ellas habla de de vivir en ellas día con día perseverancia día con día para que tu progreso sea manifiesto a todos o sea tu aprovechamiento repito significa tu progreso tu aprendizaje tu comprensión tu conocimiento sea manifiesto a todos escuchen bien la gente se va a dar cuenta cuando el pastor se estancó cuando el predicador el maestro se estancó porque aquí lo dice ocúpate de estas cosas permanece en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos o sea se ha demostrado a todos te imaginas imagínate un predicador que tiene 15 años predicando y sigue predicando las mismas cosas sigue diciendo lo mismo imagínate o sea su aprovechamiento su progreso no se le ve progreso entonces la gente empieza por ahí entonces llega cualquier milagreo por allí como no están no están este nutridos con la palabra de Dios los apantayan y se le van supe un caso de un pastor ahí me habló todo triste porque andaba siguiendo a una señora que hacía caer polvo de oro del cielo entonces llevó a toda su congregación a ver a la la del polvito ese de oro entonces pues todas las ovejitas vienen apantalladas no entonces dice que el siguiente domingo pues llega la congregación y pues ya iba a empezar el servicio y ni los músicos llegaban y ya caray y nadie llegó nomás estaba él y su esposa y sus hijos y no todas las ovejas saben donde andaban siguiendo a la a la polvorienta aquella o sea como se fue a otra iglesia ahí andaban las ovejas no pues ahí estaba todo triste y después todo rápido porque me pasa pues porque te pasa en lugar de enseñarles la palabra de dios ahí los andan llevando a ver los espectáculos cristianos y dicen no yo dije ay yo ahora como pago la renta fíjate luego ya empiezan a comienzan a pensar pues no llegó la gente no recoge diezmos como le voy a hacer fíjate nada más entonces la gente se da cuenta la gente mira si tú te alimentas de la palabra de dios si tú asistes a una congregación donde donde te nutren te enseñan la palabra de dios lo vas a algún lugar donde no dan la palabra te vas a dar cuenta así de inmediato te vas a dar cuenta a cuánto les pasa eso les pasa eso y después tú dices híjole se me hace que soy mala onda ay no no yo no señor tú sabes que mi corazón no se está criticando no 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 lo que pasa es que estás viendo todo el rollo ahí todo el show todo menos la palabra de dios así es que mira si tu corazón es sincero y ves todo eso no te está engañando tu corazón ni estás mal pero eso te va a meter en problemas te va a meter en problemas ¿por qué? porque este empiezas a escuchar cada tontería en la en el púlpito en el micrófono empiezas a hacer sin querer empiezas a hacer no no entonces te va el predicador ¿cómo no? te ato y te empieza a atar ahí te empieza a reprender entonces tú te sales todo turbado y dices ay señor señor ¿qué está pasando? pues ¿qué está pasando? si tú eres un cristiano que sabe discernir entre lo verdadero y lo falso pues te vas a dar cuenta rápidamente y va a ser inevitable que te sientas desagusto ayer Julio dio un excelente mensaje para los que son miembros de esta congregación está dando una serie buenísima y él decía citando un versículo de la escritura donde dice que muchos son engañados por ingenuos son ingenuos son inocentes ¿por qué son inocentes? porque no conocen las escrituras entonces Pablo dice a Timoteo no, no, no mira tú tienes que leer Timoteo tienes que nutrirte tienes que perseverar Timoteo permanecer allí porque si tú bajas ese nivel los demás se van se van a dar cuenta que ya te estancaste tengo unos tengo amigos que me dicen oye pastor ¿tú qué haces cuando llega gente y te dice bueno no sé me dicen ellos pero a veces llega gente pastor yo quiero venirme aquí a su congregación pero ¿a dónde te reúnes? pues en tal iglesia ¿y por qué tú te quieres salir de allí? pues es que es que pastor pues es que yo siento como que mi vida espiritual ya se estancó yo tengo hambre de Dios y pues yo escucho he escuchado sus enseñanzas en el radio o sus enseñanzas en la televisión que sé yo cuando es un buen maestro de la Biblia y dice pues yo pastor yo quiero de eso yo no me quiero estancar yo amo mucho a mi pastor pero ya no puedo estar ahí siempre habla de lo mismo siempre habla de lo mismo y se ve que no se prepara ¿quiénes son los que alcanzan a discernir algo? eso cuando tú te aplicas como Pablo decía Timoteo te aplicas en las escrituras y empiezas a leer ah pero cuando escuchas un maestro de la Biblia que traza bien la escritura ¿a poco no se gozan? ¿si se gozan? hasta se ponen la ¿cómo se llama? el babero no es para los bebés y dice vamos a comernos un filete yo tengo tengo este yo escojo muy bien los libros que voy a leer y ya este yo me deleito ¿si? el otro día fíjate el otro día un hermano me dice un pastor me dice pastor mire este libro y lo traía ahí en mi oficina y lo avienta así en es pura basura dice ahí se lo dejo para que lo lea ya que mala onda le digo y me lo dejo ahí entonces yo hablaba de finanzas este de dinero y de la prosperidad y todo eso yo dije otro más de lo mismo pues que creen me lo lleve a mi casa la basura esa entonces un día este estaba por ahí sentado y estaba el libro ahí que lo agarro y lo empiezo a leer y cuando yo empiezo a leer las primeras tres páginas me lo devore todo excelentísimo el libro ese después le dije al pastor oye le hablé por teléfono oye me dijiste que era pura basura y dice si le dije oye ya lo leíste todo y dice no la verdad no nomás la primera página le dije pues te voy a decir algo le dije ni te imaginas este tipo es un gringo le dije mira de los poquitos que quedan no sé cuántos quedan por ahí pero le dije pero este este tiene revelación con un equilibrio sobre las finanzas le dije está impresionante este libro es una joya le dije ¿te verás? le digo claro que sí le dije nomás que ya no te lo regreso porque tú me lo regalaste buenísimo que está y cuando yo vuelvo a hablar tengo siete años que no enseño a la congregación sobre el dinero imagínense siete años pues cuando vuelvo a enseñar de allí voy a tomar yo algunos conceptos porque está buenísimo y me goce y cuando oigo un buen predicador hace poco estuve en las conferencias y había ahí un predicador y que buenísimo o sea con una habilidad una unción en el Señor para trazar la palabra de Dios es como cuando te comes un buen filetote ¿a poco no? lo disfrutas ¿verdad que sí? bueno y vamos a a ver el último versículo para irnos a una a un un break un break versículo 16 dice la instrucción final de Pablo Timoteo ten cuidado ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello ¿en qué? ¿sabes que tu peor enemigo no es el diablo? porque ese se puede ir y puede tardarse quince días en en presentarte otra tentación y lo resistes te sometes a Dios y huye de ti y pasar un mes tal vez pero tú te quedas ahí tu peor enemigo ¿quién es? no es el diablo no es tu esposa no es el pastor no es el hermano tu peor enemigo eres tú mismo porque puedes llegar a pensar y a creer que eres lo que no eres es más fíjense una vez un predicador dijo esto la unción los dones que dio esta don la unción te pueden llegar a engañar en hacerte creer que eres lo que no eres y aquí es donde muchos sucumben es decir se manifiesta la unción del señor en la plataforma en la enseñanza que se yo y luego se bajan y viven mal y luego así como que medio que se arrepienten y otros que de plano no se arrepienten y luego se suben y el don se vuelve a manifestar entonces llegan a la conclusión de que pues no es tan malo lo que hago Dios se sigue manifestando gloria a Dios entonces es que y empiezan a pensar comienzas a pensar que eres alguien especial para Dios no hermanos ¿sabes por qué el don se sigue manifestando? porque los dones de Dios son irrevocables un cantante Dios le puede dar un don tremendo de cantar y ministrar al señor ese puede andar en adulterio se vuelve a subir y sigue cantando bonito un maestro de la biblia un predicador puede ser un buen maestro de la biblia andar estar en pecado se sube y vuelve a predicar la palabra con con unción ¿por qué? porque es el don son los dones que tiene cuídate de ti mismo Timoteo y de la doctrina de la palabra de Dios la sana doctrina porque haciendo esto persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron no significa que él no era salvo ni tampoco vas a obtener tu salvación por obras no sino que tu salvación se va a manifestar o sea tu vida va a ser testimonio de que eres un hombre salvo ¿por qué? porque creíste en la doctrina sana el evangelio de la gracia entonces si tú cuidas eso y tú lo demuestras con tu vida los que te oyeron ¿qué va a suceder? van a creer ¿lo entendieron? entonces esas son las instrucciones de cómo ser un buen ministro de Jesucristo vamos a tomarnos cinco minutos y vamos a estudiar el capítulo cinco de 1 Timoteo 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 ¿Sí?